Aquí estoy, otra vez, y vuelvo para darte lo que me hace estar bien Todas esas palabras que tú sientes y sé, muchas forman parte de tu vida también Por eso te las canto, y pensar que lo que escribo puede ser tan importante que toque algún corazón He pensado darte todo lo que tengo y prefiero hacerla en forma de canciones Aquí hago lo que quiero, aquí cuento mis miedos y me siento mucho mejor Son canciones, quiero que busques dentro, mientras yo te lo cuento, que sientas lo que siento yo Híjome, que tú ves, estoy contando algo que te mueve la piel Que dentro te atreve